Mi nombre es Elisa Arias Salazar, he vivido en Pérez Celedón toda mi vida y me he dedicado a ayudar a niños y adolescentes sobre todo. Desde hace 42 años lo estoy haciendo tanto a nivel de educación como a nivel en psicología y de ayuda a niños con discapacidad. ¿Su profesión? Yo comencé a trabajar en educación desde el año 1972, sin embargo fue en el año 77 que comencé en la Escuela de Enseñanza Especial y fui directora de esa institución desde el año 1979 hasta el año 1998. En el 98 se fundó la Fundación Bonnie Jean Laughlin y he estado con la dirección y trabajando también como psicóloga y maestra desde ese momento hasta la actualidad. Yo siento que el ser humano es una de nuestras características, ¿verdad? El ser humano todos somos seres de amor y estamos en este planeta para compartir y para ayudar. ¿Satisfecha con ser mujer? Como mujer yo me siento muy feliz de ser mujer, ¿verdad? De poder compartir todo lo que hago, de poder participar en la vida de tantas personas. Eso me produce una dicha. Muchos retos como mujeres. Tenemos que trabajar y tenemos que probar y la mujer aún hoy día sigue con las varias faenas que tiene, que no solamente es el trabajo fuera de la casa, sino el trabajo en su casa, con sus hijos, con sus esposos. ¿Su mensaje para este día? Simplemente tenemos que aprender a valorarnos, a saber toda la capacidad que tenemos, que somos capaces de llegar a donde queramos. Simplemente es que nos lo creamos nosotras mismas, porque a través del tiempo nos hemos sentido desvalorizadas y nosotras mismas no lo hemos creído. Es que cambiemos la mentalidad y nos demos cuenta de lo poderosos que somos. Y no importa en el campo que estemos, si estamos fuera del campo laboral muy bien, si nos decidimos quedarnos en la casa también, pero que sepamos y estemos seguras del valor que tenemos. Elisa Arias, su pasión por servir.